En el marco de la celebración de la Semana de la Lactancia Materna se llevó a cabo el segundo simposio del parto respetado, consentido y protegido. Este simposio se convirtió en el espacio propicio para la formación y el reconocimiento de esta estrategia, de la cual el municipio de Sansón es líder a nivel nacional. ¿Cuál es la finalidad? Que tanto profesionales del área de la salud, educación y todas las personas que están en periodo de gestación y de lactancia se estén informando en este momento qué situación tenemos de la atención del parto respetado, consentido y protegido, qué es lo que hemos logrado hasta la fecha y hacia dónde estamos trazando el norte. Entonces la idea es que todos estos profesionales se hagan capacitados y con un conocimiento amplio de la estrategia del parto respetado y además entiendan la importancia que tiene no solamente para una familia, sino para toda una comunidad la lactancia materna. Me parece muy importante lo del simposio, lo que están haciendo con todas las madres gestantes, porque tenemos muchos mitos, creencias que todavía están en estos municipios que quedan tan alejados de las ciudades, entonces me parece súper bueno, he aprendido muchísimas cosas que no sabía y no, súper contenta. El evento, llevado a cabo en el auditorio del Centro de Convivencia Ciudadana, contó con la participación de expertos en el proceso de atención de la familia gestante, el parto y la lactancia materna. Los ginecólogos y igualmente los médicos tenemos que aprender, desaprender, primero desaprender lo que hemos aprendido para aprender modelos que sean más dinámicos, que sean más cercanos a las personas y que sean más realmente productivos en el sentido de promocionar la salud, promocionar hábitos de vida saludables, que a su vez constituyen la base para la evitación de complejidades, de complicaciones, de problemas que emergen simplemente por el hecho de vivir. Por lo tanto, el ginecólogo tiene un gran compromiso y es hacer una reflexión, pensarse dentro de su contexto médico, qué puede ofrecer desde la salud y minimizar el efecto o la acción de identificación de riesgos y enfermedades. La Liga de la Leche, por ser una organización básicamente de apoyo a la lactancia, no solo a las madres, sino a las instituciones y personas que están trabajando para promoverla, quiere establecer alianzas, quiere brindar su acompañamiento, quiere aportar su experiencia y conocimiento para impulsar este tipo de estrategias que finalmente lo que buscan es garantizar la mejor salud y bienestar de nuestros niños, de nuestras familias. Entonces, todos unidos nos sincronizamos, digamos, para que nos estemos apoyando mutuamente hasta a través de este tipo de alianzas. Queremos invitar a todas las familias gestantes a que crean en esta apuesta, a que crean en esta estrategia, es una estrategia sólida que tiene bases muy firmes y que además desde lo científico nos ha demostrado que se puede, desde que tengan un acompañamiento y un buen direccionamiento. ¡Gracias!